Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Ecos mágicos, oscuros y vienen de Tenerife, de la zona de Arico, donde por cierto no es la primera vez que esto pasa, no a este nivel. Quiero, Santi, Javier, Carmen, que escuchéis muy atentamente a nuestro compañero Pedro Murillo, porque, en fin, los hechos son de película de terror, pero de terror zombie, terror de sectas del fin del mundo, terror difícil de entender en el siglo XXI, pero en Arico hay miedo, en Arico hay expectación. En Arico, Tenerife y búsqueda de los presuntos culpables. Nadie sabe por qué pasan estas cosas. Escuchad. El municipio de Arico, en el sureste de la isla de Tenerife, despertó con el año nuevo envuelto en un escalofrío. El cementerio de la localidad había sido profanado, apareciendo en numerosos nichos abiertos con las lápidas destrozadas y lo que era aún más espeluznante, sin rastro de los cuerpos de los difuntos. Este macabro hallazgo fue descubierto por la presidenta de la Asociación de Mayores de Arico, Juana Coelho, quien, ante la visión de las tumbas abiertas, huyó del Camposanto. Esta vecina llamó al alcalde, la dio Morales, quien movilizó a la policía local. Tras las primeras pesquisas se descubrió el robo de un total de siete cadáveres y la rotura de cinco nichos. Ante este suceso, la Guardia Civil baraja la posibilidad de que el robo de los cuerpos responda a la actuación de algún tipo de secta o grupo satánico. De hecho, una vecina ha declarado ante la policía que la noche en la que ocurrieron los hechos pudo ver a una persona joven, con la cara pintada y una capa blanca, que realizaba una extraña danza en las inmediaciones del Camposanto de Arico. Por su parte, el alcalde de Arico no duda en que los culpables sean adeptos al satanismo. Yo espero y deseo que la Guardia Civil haga un buen servicio, como tan bien lo suele hacer, y que se descubran estos sinvergüenzas. Porque, vamos, tiene que ser de esta gente que han venido, de los satánicos estos, porque de otra forma no se entiende que se atreva nadie a meterse en un cementerio. Ignoramos la hora, ¿no? Pero que además los nichos no fueron fáciles de abrir, porque estaban hechos, como son nichos antiguos, con piedra, incluso de piedra chasnera o de canto blanco. Y por tanto tuvieron que dar fuerte para derribar las puertas de los nichos, ¿no? En cualquier caso, uno de los aspectos que más llama la atención a los investigadores es que entre los cadáveres sustraídos se encontraba el cuerpo de dos hermanos fallecidos en 1920 por la gripe. Y que el robo de restos humanos no es nuevo en una localidad considerada como centro de poder. Esos huesos de esos muertos, ¿no?, recogidos en un momento determinado del año, concretamente fin de año, están más dotados de poder. Es una creencia que hay en muchas religiones, ¿no? Y entonces por eso, por lo que se buscan, digamos, algunos, algún hueso y tal, para incorporarlo al proceso ritual que tenga lugar en ese tipo de grupo. Ante los loctuosos sucesos, el Ayuntamiento de Arico se propone poner cámaras de seguridad para poder proteger al camposanto. Cámaras de seguridad en un camposanto muy pequeñito, en Arico. He podido hablar con nuestro compañero José Gregorio González. Me hablaba de que hay diferentes teorías. Hay quien dice que no tiene nada que ver con rituales afrocubanos o afroamericanos. Otros piensan en satanismo puro y duro. José Gregorio me informaba de un detalle más. Había una pintura verde en la cara, en la mitad de la cara de este hombre o individuo con capa haciendo una extraña danza. A día de hoy, en este momento, a las 3 y 10, he hablado hace escasos minutos con el compañero, me confirmaban que no hay ni rastro de los culpables. No han dejado un solo hueso. No era fácil abrir los nichos. Ha sido una operación casi de alta cirugía. Nadie ha visto nada. Nadie ha dicho nada. Y las hipótesis están abiertas. Vuestra primera opinión. Bueno, quizá lo más común en este tipo de incidentes, y por la experiencia, digamos, de consultar mucha prensa, sobre todo de los años 80 y 90 en la península ibérica, es que la mayoría de profanaciones de cementerios terminaban siendo gamberradas en las que nunca había, por ejemplo, el robo de cadáveres. Es decir, que lo que se solía hacer era romper los nichos, invertir las cruces, dejar a lo mejor algunas pintadas, hacer algún ritual, se dejaban velas u otro tipo de objetos en las inmediaciones de las tumbas profanadas, pero nunca había la sustracción de cadáveres. En este caso, además, se da la circunstancia, y creo que es importante, que el robo de esos cadáveres son cadáveres antiguos. O sea, que estamos hablando de restos... Con 100.920, más o menos. Exacto. Fácilmente trasladables y utilizables, sobre todo, yo creo que más bien en brujería. Más que satanismo, yo aquí pensaría más en brujería. No se trata de una profanación o un robo de un cadáver reciente, que es mucho más difícil de gestionar. En teoría iban a robar cinco cuerpos, porque son los nichos que abren, lo que pasa es que en dos de ellos había un doble enterramiento. Una de ellas era una persona muy conocida de la localidad, que no sabes muy bien por qué se han llevado el cuerpo de seis hombres y una mujer. Esa mujer era costurera, la conocía todo el mundo en el pueblo, en la localidad, y por eso ha sido todavía mayor el impacto. Además, quien lo descubre es una señora que el día de Año Nuevo va a ponerle flores a sus muertos, y es entonces cuando se descubre absolutamente todo. Como bien decía, sí que se ha visto a un extraño personaje, pero no es la primera vez que merodeando por ese camposanto se ve a personajes y se han encontrado restos también de rituales, en este caso sí que podían ser afrocubanos, porque habían encontrado velas, habían encontrado gallinas muertas, habían encontrado ollas con diversas plantas, con diversos mensajes, pero en este caso es cuando han llevado a cabo la sustracción, como bien decía Javier, de cuerpos, y de cuerpos además enteros, porque hacía dos años en ese mismo camposanto se había sustraído un cráneo, si no recuerdo mal, también de una tumba, pero únicamente eso, no se habían llevado todos los cuerpos enteros de siete cadáveres. Ni qué decir tiene que en las vías de contacto, en cadenaser.com, en miniatros.com, en ikergemenes.com, en todas las vías abiertas ahora mismo, cualquier amigo de Arico, de Tenerife, es interesante vuestra información, porque nuestros compañeros desplazados allí, con José Gregorio González a la cabeza, como siempre, están investigando para tener más datos, porque ha habido auténtico miedo, Santi, un miedo importante, porque nadie sabe, es que son siete cadáveres, yo no recuerdo en España una sustracción en un ámbito ritual de esta cantidad de cuerpos. No, yo personalmente tampoco, a mí lo que me llama la atención es este personaje, confírmame el dato, medio rostro pintado de blanco. Medio rostro pintado de blanco, y afirman que el otro medio puede ser de verde, pero por lo menos medio rostro pintado de blanco, capa blanca y una extraña danza. Y es que eso es una representación bastante clara del varón Samedí. El varón Samedí es el loa de la muerte en la religión vudú. Cuando un hechicero vudú pretende profanar una tumba, al loa que se invoca por su protección y su permiso, porque está se enterando en su reino, que es el reino de los muertos, es precisamente al varón Samedí. El varón Samedí suele, tiene varias representaciones rituales, el hechicero muchas veces se pinta una calavera encima de su propio rostro, pero otras veces para representar el hecho de que es una figura que está con un pie en cada mundo, a medio camino en el mundo de los vivos y de los muertos, de la luz y de la oscuridad, como una especie de arlequín siniestro, se divide el rostro en blanco y negro, o lo del verde es lo que me desconcierta en este caso un poco, y el atavío suele ser generalmente blanco, porque sobre todo en el mundo... Capa blanca, definen los decines. Sí, en el mundo del vudú es el color del luto, es decir, es el color del luto, era el color del luto en España, hasta que un decreto de Isabel la Católica, que llevaba a este país como buena ama de casa, empezó a decir que lo del luto de blanco era un poco sucio y que mejor ponerlo de negro, que era un color más sufrido y por tanto más llevadero para la gente. Pero en España el luto era blanco también hace mucho tiempo, hasta el reinado de Isabel la Católica. Mira Santi, esto es una demostración de que con un hecho que puede parecer absolutamente, no sé, macabro, uno acaba aprendiendo cosas, por ejemplo, esto del luto en España yo no lo conocía. Pues sí. Entonces lo que te... la verdad es que me suena a una ceremonia... Barón Samerí sería el nombre. A una ceremonia vudú, de vudú haitiano, es decir, del vudú puro afrocadibeño, pero ni siquiera, digamos, sus derivaciones hacia la santería... O sea, de lo profundo, oscuro, duro. Del vudú haitiano o del que fue, lógicamente, del que deriva el que más tarde empezó a practicar en Orleans, ya en Estados Unidos, donde, digamos, que los esclavos que venían de la costa africana procedían de la misma zona y, sobre todo, ya se habían impregnado de un sincretismo francés, en el cual es muy distinto a las ceremonias, digamos, de los esclavos que vivían en Cuba, en Santo Domingo, en las posesiones españolas, donde el sincretismo da lugar a la santería, a otro tipo de ceremonias, que la raíz africana es la misma, pero que luego, digamos, los matices son distintos, pero que personajes como este Barón Samerí no existen. ¿Y para qué querrán siete cuerpos? ¿Qué tipo de ritual de brujería? Hemos escuchado de todo. Se hace muchas cosas con los huesos. Moliendo los huesos, se puede hacer uno de los rituales en los que adquieres la fuerza de la persona a la cual pertenecían esos huesos, pero no sabemos, porque no sabemos qué grupo lo ha cogido y entonces no se puede... Podemos especular muchas cosas, pero no para qué lo van a utilizar. Si alguien sabe algo, que nos informe. Vamos a cambiarnos el de tercio y nos vamos a poner cósmicos, vamos a viajar por el espacio. Gracias, además, tengo que decirlo, por la aceptación del disco de Cuarto Milenio, ese disco donde están las músicas, que son este mundo, ¿no? Tan de contrastes, unos hechiceros vudú o algo parecido que resuenan de fondo y, de repente, viajar por el espacio. ¿Y lo de la cara verde podría ser que estuviera tatuado en media cara? O que fuese un verde oscuro y fuese negro. Es que, claro, la definición no se sabe. Bueno, de verde y negro... Bueno, las definiciones y los testimonios están ahí y, sobre todo, está el silencio, que es lo que envuelve siempre estas cosas. Siete cuerpos. Hemos escuchado cosas parecidas, pero no a este nivel. Siete cuerpos que están ahora mismo en algún lugar, si es que siguen enteros en su anatomía. Dentro de poco, el túnel del tiempo. Conectaremos con nuestro compañero Diego Marañón en San Vicente de la Barquera porque ha habido noticias. Noticias que hablan de desclasificaciones, noticias que hablan del fenómeno OVNI. Se está hablando a estas mismas horas, pero está sin confirmar algo nuevo de Wikileaks, Santi, luego lo comentamos, sobre algún tipo de información OVNI. Un caso de Wikileaks que habla de los OVNIs, pero como hay que andar con muchísimo tacto, hasta que no tengamos los datos no vamos a darlos. Lo que sí sabemos es que en Argentina la Fuerza Aérea, ni más ni menos, la Fuerza Aérea, y esto sí que nos parece increíble, aunque en América ha pasado en otros países, ha dicho sí a los OVNIs, a investigar los OVNIs. Mientras en algunos lugares somos cada vez más escépticos en general, ¿verdad, Javier? Bueno, esto ya no interesa a nadie. Resulta que, caramba, una Fuerza Aérea, un destacamento militar, va a hacer un grupo de investigación OVNI porque consideran que los informes que ha habido son lo suficientemente importantes como para destinar fondos y para volcarse en ello. Casos sin resolver, a estas horas de la noche podemos conectar directamente con Argentina el capitán Mojaut que nos escucha, creo ya, yo creo que es un momento realmente histórico en Argentina para los OVNIs, un país con casos escalofriantes, que ahora recordaremos alguno, y creo que está allí. Capitán Mojaut, buenas noches. Sí, buenas noches, Icar Jiménez. Es un placer tenerle con nosotros, un placer que nos atienda, porque nos sigue sorprendiendo, ¿no?, gratamente, la apertura de miras que existe a nivel incluso de información o de organismos militares en nuestra querida América, ¿no? Se habla de los OVNIs, yo creo que sin ningún problema, y yo me gustaría que fuese usted directamente y le contase a nuestros oyentes qué ha pasado en Argentina, porque es noticia esta especie de comisión oficial para intentar aproximarse a un fenómeno, ¿no? Sí, Icar, nosotros básicamente lo que hablamos es del estudio de fenómenos aeroespaciales, lo hacemos desde un punto de vista un poco más abarcativo, con el objeto de contribuir a dilucidar o tratar de llegar a cuestiones un poco más concretas con respecto a este tema, ¿no? Obviamente, dentro del ámbito social, que se conoce lógicamente esto como objetos voladores no identificados, como lo dice bien la palabra, ¿no? Hay veces que justamente se tratan de algunas cuestiones las cuales no llega a dilucidarse precisamente de qué se trata, pero en otros casos sí. Entonces, es por esto que la Fuerza Aérea, en contribución a su misión de control del espacio aéreo, de su jurisdicción, es que hace, crea esta comisión de estudios de fenómenos aeroespaciales con el objeto de contribuir a este fin. Nosotros hemos entrevistado a pilotos, comandantes de su país, que afirman haberse encontrado con fenómenos de difícil explicación, no sabemos lo que son, pero de difícil explicación. ¿Tiene usted también constancia, capitán, o miembros de la Fuerza Aérea saben y han investigado este tipo de fenómenos recientemente? Iker, fuiste muy acertado en tus palabras, desde el punto de vista de que es cierto que, bueno, o sea, sí hubo determinados, como dijimos, vienen separando bien el significado de la palabra OVNI, ¿no? Objetos voladores no identificados, los cuales se han hecho reportes al respecto, ¿no? O sea, la Fuerza Aérea como organismo que ejerce el control sobre el espacio aéreo de nuestro territorio es que ha realizado siempre informes y estudios con respecto a este tema. ¿Cómo se investigará, capitán? Es decir, cuando alguien, un civil, por ejemplo, en el territorio argentino, remita un incidente OVNI, lo que para él es un OVNI, una visión de un objeto no identificado, la idea en un futuro es que haya un grupo de especialistas que puedan trabajar sobre ese testimonio e incluso investigar sobre el terreno? Sí, sin duda, sin duda que estamos camino a eso, después más adelante habrá alguna forma de poder canalizar justamente este tipo de observaciones que han podido tener algún ciudadano de tal forma de que la Fuerza Aérea tome cartas en el asunto, ¿no? Nosotros estamos en contacto con la Fuerza Aérea Uruguaya al respecto, que ya tiene experiencia, una cabada experiencia en esta área. Así que, bueno, lo importante de todo esto es poder contribuir de una manera profesional y de una manera científica a este fenómeno, ¿no es cierto? Que justamente es el motivo por el cual estamos hablando en este momento, ¿no? El fenómeno de OVNI, visto desde dentro del ámbito militar, ¿no deja de ser una cosa puramente anecdótica o hay algo que puede ser realmente interesante a nivel militar y social para que se destinen fondos y se investigue? Con respecto a ese tema, quizás no quiero entrar en ningún tipo de especulación, simplemente la Fuerza Aérea como tal busca una investigación científica, una investigación seria al respecto y de manera de poder canalizar hacia un mismo horizonte los esfuerzos relacionados con este tema. ¿Se sabe, capitán, en qué momento todo esto empezará a cuajar o qué especialistas integrarán? ¿Hablamos más o menos de un plazo de tiempo? En los próximos meses. Porque si le pregunto a nivel personal, Mariano, ¿usted cree, por ejemplo, en la presencia de los OVNIs o cree que son simplemente fábulas? Sin duda que hay determinados fenómenos que han sido quizás no diluidados y es por eso que se realizan este tipo de investigaciones. Así que lo importante en todo esto es una investigación seria, profesional y vamos en camino a eso. Capitán, yo solo quiero darle las gracias. Un abrazo muy fuerte, capitán. Un abrazo muy grande, Iker Jiménez y muchos saludos a todos sus oyentes y muchas gracias por la charla. Estamos en contacto. Bueno, las palabras del capitán son verdaderamente sorprendentes porque van contracorriente de lo que está sucediendo en el resto del mundo. Es decir, lo que viene sucediendo en la mayoría de los países occidentales es que los gobiernos están desclasificando sus archivos diciendo que no es su competencia investigar casos OVNI. Y sin embargo, la Fuerza Aérea Argentina se atribuye la competencia de investigar casos OVNI con un colectivo que se va a agrupar, según se ha sabido, esta misma semana bajo el nombre de Comisión de Estudios de Fenómenos Aeroespaciales, en la que formarán parte astrónomos, personal militar, físicos y gente de formación escéptica, dicen ellos, o en principio de formación escéptica, para tratar de dar respuesta a este tema. A mí me recuerda de todas maneras algo que él ha sugerido muy de soslayo y es que están imitando más que lo que estaba sucediendo en Europa, por ejemplo, o en otros países, digamos, de la órbita occidental, lo que ha sucedido en la vecina Uruguay. En Uruguay, mencionaba el capitán el caso de Uruguay, desde 1979 existe lo que se llama allí la CRID-OVNI, que es la Comisión Receptora de Denuncias de OVNIs en el seno de la Fuerza Aérea, que lleva, como digo, ya muchos años recabando información, tratando de analizar esos casos, pero que al final tampoco ha resultado en ninguna transparencia informativa. Exactamente. Y ese es el problema. Porque los uruguayos poco han contado de OVNIs luego. Nada. Han hecho su comisión, pero luego contar... Exacto. Entonces, la noticia aquí es que se va a crear una comisión, que además hay un dato, Iker, que a mí me parece profundamente sospechoso. Se ha sabido también esta semana que la persona que va a dirigir esto es el comodoro Guillermo Tealdi, que es, atención, el jefe del Departamento de Comunicación Institucional de la Fuerza Aérea, las Relaciones Públicas. Que el Relaciones Públicas o el jefe de Relaciones Públicas del Ejército del Aire Argentino sea el encargado de esta comisión de investigación del fenómeno OVNI, es algo que a mí, sencillamente, no me cuadra. Estamos hablando de una operación de maquillaje, o al menos esa es toda la impresión que da. Oye, oye, te estás encendiendo, Javier. Bueno, porque el tema me enciende. Bueno, vale. ¿Te parece que abramos la puerta del túnel del tiempo y vayamos a uno de los programas más míticos de la historia? Programa en el que tú estabas... Bueno, tú tenías mucho que ver. Tú fuiste personaje fundamental de otro de los programas legendarios, míticos, dicen que censurados, censurados, y donde por vez primera el debate de qué pasa con los OVNIs en España y los militares se puso en tela de juicio. Una intrahistoria increíble. Vamos a contarlo. Santi, ¿está ya el cable de Wikileaks? Está. Venga, pues después lo contamos, ¿vale? Muy bien. Túnel del tiempo. El gran Vangelis, con sus ondas espirales, nos mete ya en el espacio infinito. Año 93, un momento mítico, la cadena Telecinco. En fin, todo es como un extraño bucle, ¿no? Y un debate, los OVNIs y dos personas que representaban las dos posturas que hoy siguen vivas en el asunto del secreto sobre los no identificados en España. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola, Iker, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Tenemos fecha incluso, ¿no? Creo que es 16 de julio 1993. ¿La grabación de qué? ¿De qué estamos hablando, Diego? Exactamente. El 16 de julio del 93 estamos hablando del programa Otra Dimensión, que se emitía por aquel tiempo en Telecinco, presentado por Félix Gracia, uno de los fundadores, junto a Fernando Jiménez de Oso, de la revista Más Allá, por ejemplo. Lo que vamos a escuchar hoy es parte de un cuerpo a cuerpo, de un auténtico duelo de titanes, que a priori prometía ser muy revelador y que, bueno, tenía como protagonista una polémica, como fue la desclasificación OVNI, que tuvo lugar en 1992 y que el propio programa después arrastró su propia polémica. Fue una polémica dentro de otra polémica. Sí, señor, perfectamente explicado, porque lo que iba a ser un programa que hablase de un conflicto, los que creen que el ejército sí que ha informado con transparencia de los OVNIs en España y los que creen que no, se acabó convirtiendo en un leyendo urbano a Javier Sierra, que tú eres redactor de ese programa, ¿por qué? ¿Cuál es la intrahistoria antes de escuchar ese duelo de titanes que dice Diego Marañón? JJ Benito Ballesterol, ni más ni menos, y que mucha gente dice que se censuró, que nunca se emitió. Dice la gente. Sí, sí, bueno, lo contaremos todo esta noche. Yo era un jovencísimo redactor de ese programa de otra dimensión. Imagínate, era la primera vez que yo entraba en un plató de televisión siendo parte del equipo. Y la verdad es que estábamos todos muy emocionados con la posibilidad, bueno, especialmente yo creo, ¿no?, en aquel grupo, con la posibilidad de hacer este debate. Nunca se había hecho algo así. Tenemos que situarnos en el año 93, en el verano del 93. Llevábamos, pues, un año, más de un año, hablando del tema de la desclasificación OVNI en España. Las primeras noticias comenzaron a surgir a primeros de 1992, cuando en febrero el entonces responsable de los temas de defensa del Partido Popular, Gabriel Elorriaga, hace unas preguntas en el Congreso de los Diputados al respecto de si se va a desclasificar la información de los objetos voladores no identificados. Y el entonces ministro de Defensa va respondiendo con más o menos a Tino, diciendo que la Junta de Jefes del Estado Mayor está analizando esa cuestión y que se dará luz verde. Esa luz verde efectivamente se da en octubre de 1992. Pero aquí empiezan a surgir problemas. Los problemas, sobre todo, tienen que ver con los primeros casos que se desclasifican. Casos que vienen acompañados de una explicación. No es simplemente que se entregue la información OVNI como, en fin, se ha copiado ese modelo en otros países, de entregarle el 100% del papeleo interno de los ejércitos sobre la investigación que han hecho sobre objetos volantes no identificados. No, no. En este caso hay una valoración. Y en esos primeros informes, casi todos, bueno, por no decir todos, están explicados. Globosonda, confusión de pilotos con el planeta Venus, reflejos del sol sobre piedras en un descampado. En fin, se dan todo tipo de argumentaciones. Argumentaciones que son muy similares, si no idénticas, a las que a algunos casos ha venido dando un grupo de investigadores de tendencia bastante escéptica que estaban agrupados en torno a un centro de estudios interplanetarios con sede en Barcelona y específicamente en la órbita de dos investigadores que eran los que abanderaban esa visión escéptica. O sea, para que entrena todo el mundo, Javier, todo el mundo que ahora se acerca a este tema, esperaban los investigadores la desclasificación, es decir, los informes de ovnis que guarda el ejército y se encontraron con un veredicto ovni escéptico sobre algunos casos y ahí empieza a haber acusaciones y el que se convierte en estandarte de los que no se creen lo que está pasando y acusa de censura y maquillaje y mentira al pueblo es JJ Benítez y la otra parte sería Vicente Juan Ballester Olmos, un investigador valenciano. Exacto, esos son los dos polos de este enorme conflicto. Y digo enorme conflicto porque JJ Benítez ya en 1976 había recibido del general Galarza un grupo de documentos que él publicó en la Gaceta del Norte I y en un libro mítico en cualquier biblioteca ovni que se precie, que se llama Ovnis, Documentos Oficiales del Gobierno Español, donde se comentaban algunos de los casos más importantes archivados por los militares españoles y se reproducían esos informes como eran. Bueno, Ballester Olmos, que es la otra parte, siempre denostó esa entre comillas protodesclasificación o primera desclasificación diciendo que Benítez traicionó a los militares, que se había comprometido a no divulgar esa información. Pero bueno, si el general entrega a un periodista esa información lo lógico es que terminen publicándose como, en fin, así fue a los dos meses de ser entregados a Benítez. Y en ese debate, Javier, ese programa en Telecinco y los dos pesos pesados en el estudio junto a el hoy desaparecido a nivel de medios, Félix Gracián. Claro, yo estaba muy implicado en la investigación ovni en esos años, en los años 90, llevaba la sección de información ovni en la revista Más Allá, la que había fundado Jiménez del Oso, conocía muy bien a Félix Graci, trabajaba en el equipo y yo insistí mucho, recuerdo, en las reuniones del equipo, que teníamos que reunir a esos dos pesos pesados. Pero tanto Juanjo Benítez como Ballester Olmos hacía años que se odiaban. Es más, Benítez había escrito varios libros en los que mencionaba la ufología barbuda, era el término despectivo que utilizaba para referirse a Ballester Olmos, satanizándolo, es decir, como... Y viceversa. Y viceversa, efectivamente, en sus boletines, sobre todo. ¿Qué es lo que ocurre? Que reunir a esos dos personajes ante los focos y las cámaras de un plató de televisión era una propuesta prácticamente imposible. Pero yo tenía buenas relaciones con Juanjo Benítez y buenas relaciones con Ballester Olmos y traté un poco de amalgamar ese encuentro, esa reunión. No te puedes imaginar las llamadas, los contactos, las negociaciones que tuvieron lugar. Y el debate se planteó casi en términos políticos. Cada uno de ellos estaba en un merino, separado. ¿Era como Felipe Aznar, de aquel año 93 también, de alguna forma? Todo medido, todo conometrado. No se podían cruzar en los pasillos. De hecho, durante el debate... ¡Qué buena esta intrahistoria! De hecho, durante el debate no se miraron en ningún momento a los ojos. Es decir, que la tensión se mascaba. Tanto es así que Félix Gracia, que pretendía hacer un programa sobre ovnis más que sobre la desclasificación, él tenía otra visión de lo que era ese momento y desde luego no pegada, muy alejada de la actualidad. Empezó preguntando a Juan José Benítez, lo recuerdo perfectamente, sobre si los ovnis nos habían visitado en la prehistoria. Cuando el argumento era, evidentemente, la desclasificación que en ese momento estaba teniendo lugar. ¿Y tú te encendías? ¿Cómo era? Para mi desesperación. Oye, solo dos... Vamos a ir... Sí, sí. Pero es que hay más cosas en ese programa. No, no, claro que hay. Hay muchísimas que tú vas a ir contando, amigo. Y... Oye, dimitiste después de ese programa, ¿no? Sí, sí, claro. Vale, ahora me lo cuentas. Diego, ¿esto es tener información privilegiada o no? Bueno, esto es tener una suerte impresionante, pero estoy pasando bomba. Vamos con el primer corte, compañero. Vamos a escuchar a Félix presentando a JJ Benítez, si no me equivoco, y un poco la primera andanada de Juanjo que representa esa forma de ver el misterio, ¿no? Sí, comienza la partida en otra dimensión. Félix Gracia reparte las cartas entre los jugadores y el primero que golpea es JJ Benítez, que dice, de entrada, que la desclasificación es una manipulación y que las conclusiones están falseadas. En Estados Unidos fueron desclasificados, como se conoce en el mundillo de los investigadores, con el término que se conocen, pues el hecho de permitir que fuese conocida esa experiencia hace unos años ya. Y en España es muy reciente esta decisión. Vamos a ver qué es lo que opinan nuestros expertos de esta situación. Juan José, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, en octubre del año pasado efectivamente se liberaron los documentos sobre ovnis de la Fuerza Aérea Española. Hasta el momento que yo sepa se han liberado, se han desclasificado 23 informes, 23 expedientes. Y, bueno, teníamos unas ciertas esperanzas los investigadores de que íbamos a tener una desclasificación digna, transparente y democrática. Nos hemos llevado a una gran sorpresa, a una desagradable sorpresa. Es una manipulación, por lo menos desde el punto de vista de la gente que conocemos un poco los casos y los hemos estudiado, con conclusiones falseadas, con mutilación de expedientes y, sobre todo, lo más grave, con ocultación. Mutilación, falseamiento, ocultación. Antes de que Javier nos cuente más cosas de la intrahistoria, de ese gran primer debate de la ufología, mismo año, del famoso debate político, Diego, escuchemos también a la otra parte, claro que sí. Sí, Vicente Juan Ballester Olmos, que encabeza esa ufología crítica o más próxima a la desclasificación, más próxima al ejército. Sí, y que además desde 1978 había sido miembro del Consejo de Consultores de la revista Estendec, editada precisamente por el CEI, por el Centro de Estudios Interplanetarios. Ballester en su primera intervención lo que dice es que estamos ante un proceso ejemplar y que ningún otro país está haciendo las cosas como la está haciendo España. Yo debo decir, aunque no represento naturalmente a nadie excepto a mí mismo, que la opinión que se acaba de dar en torno a la calificación de este proceso es francamente absurda. España se está llevando un proceso como en ningún otro país del mundo se ha iniciado. España es el único país del mundo en donde la información, la que existía en los archivos del Estado Mayor del Aire, está siendo transferida al 100% a dominio público y cualquier persona puede leer los informes completos en la biblioteca del Cuartel General del Ejército del Aire. El proceso es totalmente limpio y en su día el Teniente General Fernández Sequeiros, jefe del Estado Mayor del Aire, tuvo la valentía de proponer la desclasificación a la Junta de Jefes del Estado Mayor. Como ha dicho Diego Marañón perfectamente, dos titanes, duelo, partido de ajedrez y toda España, la España ufológica por lo menos, quería ver esto. Que por cierto, no se emitió cuando tenía que emitirse, Javier. Es un detalle que hay que contar porque contribuye a la leyenda de este programa. No se emitió, pero todo el mundo, digamos, del mundillo ufológico, supo que el programa se había grabado porque rápidamente me preocupé de publicar en la revista más allá la fotografía que demostraba que ese debate había tenido lugar. ¿Por qué? Era, por cierto, un plató muy diáfano, ¿verdad? Dos sillas. Sí, con una pirámide detrás y muy sencillo. Pero fíjate, esa preocupación por dejar constancia de que ese debate existía, que había tenido lugar, tenía una importante razón de ser desde mi particularísima visión. Y es que habíamos comprometido muchas cosas en aquellos minutos de televisión. Por ejemplo, había tenido o había establecido contactos con el entonces llamado Mando Operativo Aéreo, que era la sección de inteligencia del Ejército del Aire, y por primera y única vez en la historia de la reciente democracia, las instalaciones del Mando Operativo Aéreo dentro de la base de Torrejón de Ardoz abrieron sus puertas a unas cámaras de televisión. Yo fui a esa visita, me acredité, pasé los controles de seguridad con las cámaras de televisión y planté la cámara delante de los dos tenientes coroneles que, en fin, estaban al frente de ese proceso de desclasificación. El teniente coronel Ángel Bastida y el teniente coronel Enrique Rocamora. Y ambos hicieron amplias declaraciones ante cámara sobre lo que pretendía ese proceso. Por ejemplo, Bastida decía que el archivo no era concluyente respecto a que existiera inteligencia detrás del fenómeno OVNI y estuvimos hablando sobre esa cuestión, sobre la inteligencia detrás del fenómeno y sobre si podíamos llegar a especular sobre su naturaleza extraterrestre o no. La conversación fue interesante. Bueno, pues, por alguna razón que yo todavía tantos años después no me explico, esos comentarios del teniente coronel Bastida se redujeron a 20 segundos de emisión, cuando deberían haber estado salpicando todo el tiempo el programa porque además... Era un documento histórico. No solamente era un documento histórico, Iker, sino que además hizo algo Bastida que no volvería a hacer, incluso cuando él después volvió a Telemadrid años después... Con nosotros. Con nosotros, exacto. Con Carmen y contigo en vuestro programa. Exactamente. Pues ahí tampoco lo volvió a hacer y es prestar declaración de uniforme. La fuerza del testimonio era brutal. También la de Rocamora. Y eso no se apreció y no se... Y eso motivó también tu visión. Ni enfado. Porque yo sabía que aquello era un documento histórico. A lo mejor lo veía desde la perspectiva de un apasionado de la ufología, ¿no? Y quizá, en fin, de alguien que vivía ese asunto de una manera, pues, muy a flor de piel. Pero visto con años en perspectiva, sigo pensando lo mismo. Es decir, que aquello tenía un valor importante, un valor testimonial importante y no se aprovechó. ¿Y por qué no se emite el programa? Bueno, eso no lo cuentas ahora. Javier, va increciendo la tensión, aunque no se miren o que tengan el tiempo controlado y sean casi como dos candidatos electorales. En el fondo se estaban jugando, ¿no? ¿Qué posición de la ufología casi ganaba? Aquello va cobrando cierta tensión. Diego, JJ Benítez hay que reconocer indiscutiblemente el aplomo, la contundencia, la fe en lo que dice, porque eso es una absoluta realidad. En realidad, no voy a decir ataca, pero habla de lo que para él es una gigantesca conspiración con censura y da datos, nombres, apellidos. Sí, habla directamente de censura y acusa al CEI, al Centro de Estudios Interplanetarios, que fundó en el 58 gente como Antonio Rivera o Marius Lleguet y al que pertenecían varios miembros que supuestamente colaboraron con el Ejército del Aire, de ser una pantalla y de estar colaborando con el juego sucio de los militares. Lo que ocurre es que hay una serie de investigadores que amparándose en una supuesta ciencia, en un organismo que prácticamente no tiene actividad, como es el CEI, y que parece ser que es una pantalla, pues están transmitiendo información que, repito, está sirviendo a los militares para su juego. Un juego absolutamente sucio, y lo digo y lo siento con toda la alma, tengo que decir la verdad. Aunque tengan muy buenos amigos en las Fuerzas Aéreas, que no tienen la culpa. Se está diciendo que no se han mutilado, que están íntegros los informes, por Dios. El caso del 4 de noviembre del 68, de un avión de la compañía Iberia, bueno, tiene un tropiezo con un objeto que aparentemente parecen tres luces en cabina, lo ve la tripulación, lo ven varios radares militares y, oh sorpresa, cuando el Ejército del Aire lo desclasifica, señores míos, da de la transcripción del piloto del avión de Iberia, o de los pilotos con las torres de Barcelona, de Valencia, y de los radares militares de Aitana y concretamente de Mallorca, un folio, y no llega a folio y medio. Cuando yo hablo con el comandante Lorenzo Torres, le muestro la transcripción de sus conversaciones durante un montón de minutos con los tres ovnis en el morro del avión, me dice, esto es inverosímil, está totalmente mutilado. Pero ¿dónde están las conversaciones mías con los radares militares? Censuradas. Momento álgido, JJ Benítez, una vez más protagonista del túnel del tiempo, Ballester escucha, dice Javier, no se miraban apenas, vamos a ser igual de democráticos, luego queda un corte donde haya directamente discusión y enfrentamiento, pero demos paso, Javier, a la respuesta de Ballester Olmos, que de alguna forma, Diego, habla de que la mayoría de los casos, pues bueno, están protagonizados por globos sondas, por ejemplo. Sí, él atribuye el avistamiento de ovnis en Francia al lanzamiento de globos estratosféricos de aire surladur en las landas en Francia, y para él no hay ninguna consigna y así lo deja constar en sus intervenciones. Hubo una serie de oleadas de avistamientos en el año 68, sobre Madrid, por ejemplo, hubo mucha polémica, aquel famoso reportaje de Carlos Murciano, algo flota sobre el mundo, gente en Madrid en Avenida América señalando al cielo, y mucha polémica sobre supuestos artefactos ovnis o no. Bien, Ballester, en esta respuesta, de alguna forma también da casi casi el credo que ellos han seguido de la inmensa mayoría de casos perfectamente explicables. En absoluto, no hay ningún tipo de consigna extraña. La apariencia, el comportamiento dinámico, los movimientos, la duración, todos los parámetros de esos avistamientos, el testimonio de los propios pilotos concuerda perfectamente con la hipótesis globos sonda. Informaciones procedentes del Centro Nacional de Estudios Espaciales Franceses, que es la NASA en el país vecino, ha proporcionado información en el sentido de que dichos globos son de procedencia francesa, sin ningún lugar a dudas. Tenemos cantidad de fotografías de casos ocurridos en mayo, en septiembre del 68, con la misma forma tetraédrica. Estos objetos han visto en Italia, en España, en Yugoslavia, según, digamos, hacia dónde los arrojaba el viento, y en todos los casos tienen el mismo origen. Las dos posturas clarísimamente exponiendo argumentos. Un corte que demuestra hasta qué punto llegó la calentura en este programa no emitido en su día. Y ahora Javier nos cuenta lo que está detrás, la tramoya, lo que él vivió. Diego, un corte donde Benítez y Ballester directamente rompen, de alguna forma, quizá ese pacto, porque se entrelazan, ¿no? Sí, llegamos casi al punto álgido del debate. Un corte en el que Benítez pone en un serio aprieto a Vicente Juan Ballester Olmos al sacarse de la manga casi lo que podríamos llamar un giro de guión, ¿no? Una carta escrita por el general Chamorro que, bueno, yo creo que pone bastante nervioso, por lo menos eso es lo que transmite al espectador, a Vicente Juan Ballester Olmos. Y probablemente entre los avistamientos y entre los informes militares haya algún caso importante, algún caso relevante. Lo que yo quiero es centrarme en los casos que no tengan explicación, desechando, digamos, toda esa basura observacional para concentrarme en los pocos casos que puedan ser buenos que probablemente los hay. Probablemente no está seguro de que los haya. No, porque no. No has encontrado ninguno. No, es que no conozco el contenido de los archivos. No conoces todo. Pero, hombre, por favor, ¿cómo puede usted decir que no conoce el contenido de los archivos cuando yo tengo aquí una carta del 2 de noviembre del 92, firmada por el general Chamorro, comandante en jefe del mando operativo aéreo de Torrejón, al general Sequeiros, de la Junta de Jefes de Estado Mayor, en la que le dice que no es bueno que el señor Ballester Olmos y Plana, del CEI, hagan un contrato o convenio con el Ejército del Aire para poder trabajar en la desclasificación? Pues llevaría a una mala imagen del Ejército del Aire. A cambio, se le facilitarán las copias de los informes una vez desclasificados porque, dice, ustedes les han ayudado con información. Una vez desclasificados. Les han ayudado con información. Es importante que se diga esto. ¿Ustedes han pretendido hacer un contrato laboral con el Ejército del Aire? No, en absoluto. Por favor, esta carta es del general Chamorro. No, no, eso es una tergiversación. Ofrecí en agosto del 92. ¿Esto es una tergiversación? Ese es el punto de enfrentamiento de las dos corrientes de la ufología española y Javier Sierra ahí, en un programa que, repito, ¿por qué no se emitió en ese momento? Bueno, quizá el oyente lo haya percibido ya, o nuestros oyentes lo hayan percibido ya. O sea, el nivel de discusión fue creciendo, pero también el nivel de información especializada. Yo diría que incluso hiperespecializada. Hasta el punto de que, en algunos momentos, el debate, si uno no está muy introducido en esto, si uno no leía los boletines que tenían... El gran público no entendía nada. Exacto, que tenían como público a unos cientos de personas, pues no se enteraba de nada. Y el gran público, desde luego, se quedaba muy al margen de esas discusiones. Y eso lleva a que Félix Gracia haga una cosa que, en fin, fue muy controvertida también dentro del equipo, y es a decidir no emitir ese programa y hacer una entrevista solo con Juan José Benítez, que fue la que se emitió. De hecho, el famoso debate, la famosa confrontación entre Ballester Olmos y Juan José Benítez, se emitió en una reposición de programas que se hizo en Telecinco de madrugada un año después. La fecha de emisión concreta fue 18 de julio del 94, es decir, un año justo o casi justo después de la grabación del programa. O sea, ese programa pasó a nevera, desaparecido por completo. Exacto, y se emitió por accidente un año más tarde. Pero fíjate qué curioso, Iker, que este cruce de acusaciones final sobre si Ballester tenía acceso o no a información privilegiada, es decir, a los documentos antes de su desclasificación e influía en esas conclusiones negativas que estaba dando el ejército a la opinión pública, pues se hubiera podido subrayar y se hubiera podido aclarar allí mismo porque en la entrevista que mantuve con el teniente coronel Enrique Rocamora dentro del mando operativo aéreo, él admitía a cámara que había recibido información civil para explicar esos casos. Y los únicos que estaban dando información civil eran Ballester y su grupo de colaboradores. Es más, Juan José Benítez en su página web, años más tarde, incluiría una serie de cartas de correspondencia privada e interior entre Ballester Olmos y un analista norteamericano, un colaborador de Joseph Alan Hynek, el padre de la ufología científica, llamado William Smith, al que yo también conocí y mantuve una amistad muchos años hasta su muerte, donde quedaba clarísimo que Ballester estaba enviando a Estados Unidos, a este analista, los informes antes de su desclasificación para que se emitiera una opinión al respecto y poder dar una conclusión consensuada con un grupo de consultores. La historia de un programa que se quedó ahí en el limbo y se emitió casi por accidente, una historia, Diego, que en Internet y en los seguidores jóvenes ahora del mundo del misterio ha hecho correr también ríos de tinta, el famoso debate, claro, 17 años atrás y que para muchos no se ha emitido jamás, ¿verdad? Pues sí, mucha gente lo está descubriendo yo creo que ahora y como ha dicho Javier, es un túnel del tiempo que sigue activo, ¿no? Con nuevas revelaciones, estas cartas salieron a la luz el 14 de febrero de 2008 y yo creo que por este motivo dentro de algunos años a lo mejor este tipo de revelaciones podrían ser pues anexos, ¿no? A este episodio de la historia ufológica del país. Una historia ufológica del país que terminó con la historia de Javier Sierra en ese programa, Otra Dimensión en Telecinco, tú decidiste que no seguías. Bueno, no fue solamente por esto, o cúmulos de circunstancias, pero es verdad que yo no me sentía muy cómodo con la línea que estaba siguiendo el espacio y no quise renovar en absoluto ni continuar en la siguiente temporada. Las posturas hace 17 años eran esas, tan encontradas y siguen estando igual. Siguen estando igual. Lo que ocurre es que si hace ya 17 años fue difícil hacer un debate de estas características, yo creo que hoy sería imposible. Pues vamos a intentarlo, Javier. Por intentarlo que no quede. No, no, por favor, es nuestra misión. Una página de la historia. Diego Marañón, compañero, muchísimas gracias como siempre. Un placer, Iker. Hasta la semana que viene. 4 menos 10. Lo prometido es deuda. Cómo hemos disfrutado, los que somos ufólogos de corazón, Javier. Espero que el público también, claro que sí. Santi, ufología con ufología. Wikileaks, un caso ovni, ¿cierto o no? Vamos a ver, no es un caso ovni, pero sí es la primera vez que aparece la palabra ovni en uno de los cables desclasificados por Wikileaks. El, concretamente, es un cable fechado el 21 del 12 de 2007 por la Embajada Norteamericana en Minsk, capital de Bielorrusia. Es un cable larguísimo en el que el embajador o el encargado de redactarlo, pues hace un resumen de la situación política, social, absolutamente económica, de todos los detalles de cómo está Bielorrusia en ese momento, y llega un momento en el que habla de Yuri Zabovdin, que es el jefe del BKGB, que es el KGB bielorruso, el heredero del KGB soviético. Y, entre otras cosas, pues cita algunas palabras textuales extraídas de conversaciones, etcétera, etcétera. Y una de ellas es muy interesante porque Zabovdin lo que dice es que el KGB ya no investiga fenómenos paranormales. Concretamente la cita textual es esta. A diferencia de la época de la Unión Soviética, el departamento ya no estudia los fenómenos paranormales. En aquel entonces había muchos medios y recursos para gastar en cualquier momento. Hoy día la situación es diferente. Así, cuando la sociedad se inquietaba por algo, entra en nuestra esfera de dominio. Pero cuando ese algo tiene que ver con curanderos, ovnis y similares, ya no podemos lidiar con ello. Pero ese ya es muy significativo porque está diciendo que durante toda la época soviética el KGB sí investigaba los fenómenos paranormales, archivos a los que todavía no hemos accedido. Bueno, habrá que intentarlo, a ver si hay más información. Parece que es la primera vez que Wikileaks habla de esas siglas que tanto nos atraen. Ovni. Desde luego, pero además hay que tener en cuenta otra cosa. Este cable se redacta en diciembre de 2007 y justo en esas fechas, en Tomsk, en la ciudad rusa de Tomsk, se produce un fenómeno aéreo desconocido que ha dado también mucho que hablar, que podemos resumirlo como una especie de espiral de torbellino que fue filmado por varias personas haciendo evoluciones sobre el cielo ruso. Eso probablemente es lo que despertó el interés, probablemente, en la embajada de los Estados Unidos en Minsk y lo que provocó, en fin, esta inclusión de la palabra ovni en uno de esos cables que ahora nos ha entregado Wikileaks. Y Santiago Camacho nos entregará puntualmente todo lo que tenga que ver con Misterio y Wikileaks. Es nuestro informe paralelo. Y vamos a acabar con mensajes. Ante todo, dar la enhorabuena a Daniel, que está en la maternidad del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Dice que si podemos mandar un saludo a Rita, una futura milenaria que acaba de nacer. Pues claro que sí, nuestra bendición milenaria y encima a menudo lugar, ¿no? Miguel Servet, ¿eh? Otro auténtico clásico de la historia. Y los misterios también, hay que decirlo. Pues Rita, bienvenida a la nave del misterio. Bueno, Raquel desde Murcia, desde Lorca, nos decía, gracias por tocar el tema, cada sábado lo espero. Mi padre fue militar y me contó varias cosas que vio de maniobras, pero en los informes nunca podía constatar nada. A veces lo escueto de un mensaje, dice tantas cosas. Vanessa nos decía, oyéndolo del niño de Toledo, recordé una historia que nos contaron cuando era pequeña. En una finca de gente bien, donde la señora de la casa falleció, el señor enloqueció y arrojó a los dos hijos a un pozo. Vanessa desde Las Palmas, en Tenerife todavía existe y aún me impacta. Es un cementerio en la misma playa de Las Teresitas, donde enterraban a los marineros fallecidos y a los que eran devueltos por el mar. Menzey nos decía, hola y querida compañía, te cuento que no solo en Arico pasan esas cosas de robo de restos humanos, sino también en el resto del sur de Tenerife. Investigad en esa zona. Felicidades por el programa. Lo estamos haciendo ya y José Reuelo González y todo su equipo, con Nando Hernández y compañía, nos traerán la información. Vamos, al minuto, al detalle. David Martín Corral nos decía, buenas noches, soy un toledano que se encuentra viviendo en Edimburgo y puedo decir que las sensaciones extrañas que viví en ciertos lugares de Toledo en mi infancia, los he vuelto a revivir con 26 años. Hombre, no me extraña porque de todas formas Edimburgo tampoco está mal, ¿eh? Y lo digo por aquellas experiencias, ¿verdad? De pasar terror. Efectivamente, ya lo mencionamos hace unas semanas. Joaquín Blandino que decía hola otra vez, ese niño está allí esperando a que le digan que se acabó. No se despidió, está perdido. Esperaba a su abuela sentado en ese lugar. Preguntadle, fuera de antena, si me creéis una mica. Toledo es tan grande y mágica que su misterio figura incluso en el refranero español. ¿O acaso no hablamos muchas veces de pasar una noche toledana? Gracias por seguir así, Alberto desde Valencia. Maite dice que puede ser que el niño proteja a los habitantes de la casa. Mis padres me llevaron a Toledo con 9 años y me contaron la leyenda del Cristo de la Vega. Hoy tengo 28 y cada vez que me acuerdo los pelos se me ponen de punta. Toledo es precioso además de por sus monumentos e historias, lo es por su gente. Seguid así, hacéis mejores a las personas, José Andrés Palacios. Javito de Leganés que nos decía feliz año nuevo sobre la muerte de los pájaros me recuerda a la serie Flash Forward. Pero yo que soy barrendero, cuando hay tormentas fuertes me hincho a recoger pájaros muertos. Oh, qué interesante. Este es el ejemplo. Un amigo que está en el gremio de los barrenderos. Barrenderos, que por cierto, no sabéis cómo nos escuchan los amigos barrenderos, que yo me encuentro muchas veces ahí en la madrugada cuando volvemos de la radio cerca de casa y todos escuchan el programa. Y fíjate el ejemplo, Javier, Santi, qué información más precisa y qué interesante. La gente puede decir, bueno, no, ellos ven, recogen los pájaros y trazan una hipótesis, hay tormenta o ha habido un movimiento interesantísimo o no. Para mí, como cualquier dato de un científico, y es que todas las personas forman parte de este equipo y nos pueden enseñar cosas. Vamos con los ganadores de Guía Mágica de Toledo y su provincia de los invitados que hemos tenido en la segunda hora. El primero es para Juan, que nos decía, desde Ruz, en Jaén, estoy trabajando en una almazara, me hacéis muy ameno el turno, pero cuando contáis esas historias cuesta salir fuera. Oye, Ruz es un pueblo muy bonito que va de paso hacia Úbeda. Y en esa almazara tienen que hacer un aceite. Oh, madre mía. Ay, Juan, mándanos una botellita. Alberto, Bocairem, Valencia, que nos decía que Toledo es tan genial que su misterio está incluso en el refranero español, pasar una noche toledana. Y el último es para Gaby Carro, que decía, soy Gaby de 26 años, en la obra de rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Béquer aparece la figura del santo niño de la guardia, concretamente en la leyenda de Rosa de Pasión. Yo dormí con mis compañeros de confirmación hace ya unos ocho años en la casa, que supuestamente se narra en tal leyenda. Allí la gente lleva miembros del cuerpo de cera para que el santo niño le sane tal zona del cuerpo. Mira, pues de repente Noel nos sorprende y nos pone Celestial Sodapop, otro de nuestros himnos positivos, energía buena para este 2011 para todo el mundo. Santiago Camacho, como siempre, un placer. Mañana te veo en la tele porque lo del expediente Carrero Blanco en imágenes, en tres dimensiones o en... sí, sí, en 3D, yo creo que va a ser impresionante. Yo creo que vamos a hacer un gran trabajo. De momento se verán algunas cositas que hemos visto en la misma calle Claudio Puyo. Con el código Pinozzo, incluso. Javier, que ha sido un auténtico placer como siempre, que hemos disfrutado de lo lindo y que a mí como a ti me hierve la sangre con la ufología y hemos rescatado un momento absolutamente histórico. Es que es tocar nuestras raíces, así que es normal que esto ocurra y seguirá ocurriendo. Claro que sin siete días mucho más, Javier, gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Karen, mañana en la tele, toda la información. Carlos Largo, gracias. Noel Calero, gracias. Y ahora toda la información con nuestros compañeros de informativos que están pasando muchas cosas. Escalofriantes también.